Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, saliendo de Salta no filmé nada porque era un quilombo el tráfico Así que solamente esta es la entrada Yendo para Yala, ahí en Salta Y bueno, me acompañó Mati, adversario del arma Así que fue una buena pedaleada, si nos conocimos con el loco Esta parte ya de Yala, ahí en Salta, creo que es la última de Salta Así que el cambio era hermoso, muy lindo Tenía salida hacia el río y mucha vegetación Así que ahí estuvimos tres días con Caro compartiendo Un poco hablando de viajes, de la vida Yaya salida Realmente sin que la vida Hubo el mundo Te quedaste Un poquito Mi chico Tengo un poco Peñal Tuve un poco Tuve un poco Tuve un poco Tuve un poco Tienes del que Pero es un poco Tuve un poco No, 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 no. No, no, no. Ahora sí, Samuel. Franco Samuel. ¿Estás grabando conmigo? Sí. ¿Querés decir unas palabras de despedida? Bueno, claro. Gracias por hacerme lavar los platos. ¿Qué chanta que sos? Hacerme trampa en el... No sé si te estoy filmando. No, 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 no. Bueno, gracias por asustarme. Gracias por... ¿Cómo es? La conga, esa trucha. Bueno, chaucito. Bueno, contando un poco acá del viaje. Llegué a la caldera. Me acompañó Mati. Le rociaron el arma también en un ciclo viajero. Y bueno, lo que resultó el último día que yo ando medio de Salta Capital. Y vinimos hasta la caldera. Y acá en la entrada de la caldera... Llego otra ciclo viajero también, justo. Nos cruzamos en la entrada. Caro, de Mendoza. Así que compartimos ahí tres noches. Muy una buena experiencia, así que... Nos reímos mucho, charlamos bastante. Así que... Seguramente nos volvamos a ver... O en Mendoza o en Monte cuando yo vuelva. Así que muy contento de haber compartido con otro ciclo viajero. Y saludos a la gente. Así que nada, ahora voy para... Para allá adentro a Jujuy. Para el Carmen. Y bueno... Vamos a ver si hacemos noche ahí, que hay un camping lindo. Me he contado cargo, que el carro viene bajando. Y... Y bueno... Vamos a ver si hay un laguito lindo para estar para pasar la noche. Y bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 camino de la cornisa un hermoso lugar ahora está dando el sol pero tuvimos casi todo el camino con sombra calculo que allá de aquel cerro vamos a volver a tener sombra así que está muy disfrutable muy recomendable también muy bonito bueno recién me acabo de dar cuenta que hoy cumplo cuatro meses viajando y acá nos agarran saliendo de salta ya por entrar a Jujuy en el camino de la cornisa así que no está mal para cuatro meses este lugarcito está muy bueno bueno acá dejamos nuestro sticker y ya seguimos para Jujuy para el Carmen bueno esto ya es el Carmen de Jujuy ahí solamente pasé a comer y después seguí viaje tenía ganas de seguir pedaleando hice de la caldera Salta hasta Yala Jujuy son 83 kilómetros más o menos pasé por Jujuy capital solamente porque me voy a encontrar con unos chicos y al final no coincidimos así que seguí nomás para para Yala bueno ahí en Yala en el camping conocí una pareja de Santa Fe de Ceres Horacio y Miriam así que ahí me invitaron a hacer este recorrido por la laguna de Yala y después las termas de los Rejes así que la pasamos muy bien estuvo muy bueno y bueno ya me dijeron que me van a estar esperando cuando ande por Santa Fe me van a dar al lugar así que agradecido con ellos un saludo grande mirá el agua ahí, el agua no es esto allá, en el río, si, tiene poca agua si hoy no nos ayudaríamos con el campo ya le hubiera agarrado una bolsa y le van a dar y le hubiera agarrado una bolsa y le hubiera agarrado un saludo grande y le hubiera agarrado una bolsa y bajada y en el campo ya le hubiera agarrado una bolsa y la una bolsa duermen y luego me levanté al agua ya lo hubiera agarrado y luego el agua ¡Gracias! 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 Bueno gente Recién ahora pude empezar a filmar ya que salí de Yala que está lloviendo acá está el pueblo de León y bueno acá ya me fue ya terminó la parte de Yungas así que ya es todo más árido como ven así más seco así que ya no va a llover prácticamente no va a llover así que ya estamos a mitad de camino de Pulmamarca, ya estoy por llegar a Volcán y bueno tranquilo espero que no me agarre la noche nada más bueno me quedé en Volcán nada más me alcanzó la tormenta que me venía corriendo de de Yala yo salí ya en la tormenta la pasé... sentía riguroso pero bueno me alcanzó acá ya cansado así que ya está me quedo acá se va a hacer de noche no quiero escalera de noche todo va sin subida de a poquito pero subida cuesta mucho así que nos quedamos en Volcán acá en la terminal al aire libre con esa vista hermosa así que... muy contento bueno ya salimos de Volcán está fresco mucha humedad ya llovió mucho así que tenemos un camino bastante relajado porque no es tanto calor lo que es normal en estos lados así que hay que aprovechar a hacer un par de kilómetros bueno estoy acá nomás de Pulmamarca igual pero... pero bueno vamos a ir sufriendo el calor así que frío te hago tomar frío así que... no pasa nada vamos a ir 지금 hay un camino que es nuestro cuerpo lo que es es que no sirve lo que tiene el plan es que no hay no hay no hay ¡Gracias! 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 Una horita de pulmamarca, Maymará Está lindo el clima Nunca La esta A ver El color es que tiene esa ¡Dios mío! El color es que tiene esa El color es que tiene esa Dios mío Bueno, voy a seguir temprano Bueno, casi al mediodía, salí a las 11 de Guadalajara y voy a ir directamente para Aymara que hay unos lugares que me encantaban mucho como este Mira ahora acá en la paleta, del lado creo que se llamaba y este camino es el que hace la gente que hace la peregrinación O sea, sube todo el cerro, muy baja y ahí está la Virgen que creo que se llama Punta Corral, el camino o algo así no me acuerdo bien y bueno, ya más adelante está Tilcara así que vamos a estar acá todos 3 días y después irme para Tilcara seguramente y no sé que más iba a decir ah, bueno, estoy en un camping acá por una marca, estuve en un camping también, no me gustó mucho mucho turista con plata, no soy una bandera de nadie o sea, hay otro ambiente como más comercial así que no, estuve un rato más ahí y un día para descansar entonces solamente y me vine para acá que es más tranquilo, más pueblo la gente como más sociable, así que estamos acá, acá sí nos vamos a quedar un par de días más Bueno che se puso fresca la cosa vamos a ver cómo está afuera vamos a ver cómo está creo que si llueve está más jodido no hay ni un reparito acá ah bueno, quiso hacer un recorrido acá guiado a una arcadita que hay natural pero bueno, no hay nadie así que ya no nos vamos a partir Tilcara que está a 6 km bueno acá ya me estoy yendo para Tilcara y ahí se ve el Pucará lo bueno eso va a ser todo en el próximo video que hice todos los recorridos adiós